Y pues aquí seguimos ya con la segunda parte del video del Hígado en Viste. Como chilla la coserona. Aquí estamos haciendo el hígado. Y pues vieron que rico queda esta comidita. Y fíjense que huele bien delicioso. Pero más cuando uno lo deja marinando un rato. Agarra todo el sabor de lo que yo le he hecho. ¿Verdad? Está delicioso. ¿Cómo está tu haciendita? Delicioso. Mira pues. ¿Cómo está mi amor? Delicioso. Delicioso. No puede. No puede porque tiene un chiquete. No cae, no cae, no cae, no cae. Tu dulce. Va a ponértelo en la boquita y decís cómo está. Va, eso. Va delicioso. Mira. Está de chuparse los dedos, diga. Delicioso. Va delicioso. Delicioso. Rico, rico, rico. Diga. Rico, rico. Ay, pero si huele rico. Aquí está. Y no es necesario echarle el gran montón de aceite. Con un charquitito solo para que despegue la carnita. Porque. ¿Verdad? Sí. Así es que. Y recordándole que iban ahí los ingredientes en la cajita de comentario. Para que usted pueda ver qué ingredientes utilizó mi mamá en este caso. Sí, ahí está. Y miren cómo me quedó la camarita. Solo que ahí le voy a poner yo extra. Le voy a poner los pimentones. Aunque esto no lo lleva ahorita. No. Pero es porque no se encontró. No porque si llevan. Llevan. Pero ahorita después. Estamos haciendo como un bistec. Salvadoreño más que todo. Sí. Toda esta es comida salvadoreña. Así es que vamos a esperar que estén. Ya ven que de aquí de la vaca no se desperdicia absolutamente nada. Nada, ni las tripas dicen. Las llevan y las lavan bien y de eso hacen el chorizo. ¿Verdad? La telita y la tripa, ¿no? Ajá, la tripa. Ajá. La tripa, pero la tripa, pero de... O sea que lo que nosotros comemos es la panza. Se llama tiramán. Es que nosotros le decimos tripa. Es que le decimos tripa. Ajá. Pero la pura tripa de... Todos los huesos nomás es de bota. Pues primero los comemos. Ah, pues de por eso. Ay, está bien. Imagínense que la lengua la venden. El riñón. El riñón, los... Oye, esta venden las... Venden las, este, los... Los huevos de los toros. Ah. Y ricas dicen que en la sopa. Algún día voy a comprar una misma cuerna de... De veras que ya he visto yo eso. Una misma cuerna de huevos de toros y vamos a dar una sopia. Ahí no la acompaño. ¿Por qué? Porque no. Ay, que bien rico. Es igual como que no has comido el huevo que tiene... El... El pollo, pues. No. No, a mí, a mí sí me gustan. Sí, así son. Pero ese ya es el sopón. Ajá, ya lo he visto yo ahora que lo están sacando en el... Y es una gran vitamina. Así como para alas, así como el meromero. Y los sesos no los venden. ¿Cómo no los venden? Bien va. Es que es bueno hacer la sopa de sesos. Yo lo que tengo ganas de comer es la jeta. Una sopejeta. Eso tengo ganas de comer. Voy a ver cuándo lo puedo. La jeta en la boca. Ajá, todo lo que es esto de aquí de la cara. Y voy a ver cuándo. Ojalá que primeramente yo. El... Ese... Hay quienes creen que no digamos así, pero es como lo identificamos nosotros. Ese volado como que parece... Trapo tostado, ¿cómo se llama? Ah, el bofe. Eso. Ay, ese bofe es bueno así tosadito, pero cuando uno torcea y ya está con más helado que caliente. Se tiende y queda bien tosadito. Ah, no, hombre, bien rico. Yo le digo puro trapo viejo, porque así se ve. Sí, ya. Bueno, pues entonces vamos a esperar que esté para luego mostrar el platito ya servido del hígado en bistec. Bueno, mil, entonces aquí estamos ya compartiendo con ustedes ya la parte final de lo que es esta riquísima comidita. Y pues por acá vamos a encontrar siempre aquí en el... En la cocina de, pues, Tía Blanca a las cacerolitas que he ocupado, ¿verdad? Pero por ahí yo creo que... ¿Qué es lo que preparo? Yo como ahorita vengo llegando, no sé. Un bistec de hígado. Ah, un bistec de hígado. Un bistec de hígado. Así es que... Vamos a servirlo. Un bistec de hígado. Ese me imagino que se prepara algo rápido, ¿verdad? O cuesta un poquito. No, no cuesta. Más que todo que se cocine la... Ajá, la carne. La carne, va. Ah. Sí. Pero como está por eso que... Un bistec de hígado. Ajá. Por eso que... No cuesta mucho menos. Mmm. Aquí está. Y aquí solo falta el arrocito y... Y las tortillitas. Ajá. ¿Verdad? Ah, bueno. Está bien. Entonces... Para todas las lindas personas que pues siempre han estado queriendo ver pues los videos. Les agradecemos muchísimo, ¿verdad? Por el apoyo que pues cada uno de ustedes nos están brindando, ¿verdad? Por lo demás, quiero decirles. Hemos visto su apoyo en muchas formas, aún en los mensajes de texto que nos han enviado. Como en sus comentarios, quiero decirles que pues sí. Sí. Lo que necesitan, ajá. Es lo que necesitan. Así como nosotros pues necesitamos de su apoyo. Nosotros hemos estado viendo, ¿verdad? Por allí. Que pues hay personas que siempre están al pendiente de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que saluditos muy especiales para una persona por ahí. Parece que se llamaba, ¿no? ¿Cómo que decía? Que pues allí saludándome. Miva. Y decía que yo no hacía nada. Así. Así decía. Pero está bueno, pues de todas maneras. Así son las cosas aquí. Nosotros tratamos la manera de compartirlos con todos ustedes. Y pues bien sabemos que quizás no a muchos les van a ganar, ¿verdad? Pero tratamos la manera de hacerlo más educadamente que podamos. Ajá. ¿Verdad? Así que pues yo creo que también pues algunos estaban pidiendo de salir a caminar. Fijetilla Blanca. Quieren ver el campo, dicen las personas. No, es que sabe qué. Fíjese que como yo me imagino que allá pues la situación no es como aquí uno en el campo. Que usted sale y de paisajes y panoramas y bien bonito todo uno. Allá dicen que no. Sí, del trabajo a la casa y ahí pasan todo el día. No, hombre. Aquí si ahorita me voy a caminar por allá, tengo unos palitos para cocinar. Ya ando en el... ¿Verdad? En el monte. En el monte. Ajá. Sí, es cierto. Y por eso es que muchas personas dicen yo quiero ver la naturaleza, los palos, el... ¿Cómo se llama? El zacate, todo el panorama. No, eso lo han estado pidiendo. Pero como yo les digo en unas ocasiones, es que BGC se va para la iglesia, Alex trabaja y solo yo y Aren no podemos grabar. No hemos aprendido. No, porque ahí saliéramos con Aren que era solo nosotros, pero como no podemos, ¿verdad? Y pues les digo yo, pero un día vamos a ver si salimos y se va a dar ese día, Alex. Cabal, por eso es que... Se va a dar ese día, Alex. Porque muchos pues están diciendo eso y a la verdad pues nosotros agradecemos, ¿verdad? Que nos sugieran porque van saliendo más videos, ¿verdad? Ah, sí, que nos vayan iluminando el coco ahí. El coco cabal. Porque a veces nos apaga. Ajá, se apaga la llama del coco y pues hay que echarle más gasolina o gas. Sí, por lo menos ahí está de los, de las, de eso de que hicimos, de las letras, de los juegos, de qué muecas que para adivinar, no les ha gustado a las personas, pues gracias por gustarles, ¿verdad? Nuestras payasadas que nos han dado. Tratamos la manera de hacerlo para entretenerlos a ellos. Para entretenerlos y alegrarlos porque dicen, ay, me hicieron el día y después nos sentimos contentos, ¿va? Cuando dicen a alguien que le hicimos el día, que tal vez está un poquito estresado, y así, pero les sirve de bastante a las personas y a nosotros también porque tenemos vista, tenemos este, like y todo, eso es lo que decíamos nosotros, ¿va? Así es que gracias a ustedes por estar compartiendo, este, los videos, ¿verdad? Agradecemos a muchas personas que me dicen, mira, fíjate que compartí tu video con otros y otros te están viendo y es pasando para nosotros, nos sirve de mucha alegría. Es mucha alegría porque vamos, se sabe que vamos trepando, ¿verdad? Que vamos para arriba, acabar con la ayuda de Dios, todo es posible. Y esperamos que siempre las cosas pues nos salgan a bien, ¿verdad? Primeramente Dios. Así es que de antemano les quiero decir gracias a todas las personas que han estado comentando en todos los videos que hemos estado subiendo últimamente, pues queremos decirles que verdad que pues vamos a tratar la manera de complacerles a las personas que nos los están solicitando algunos videos como de caminar, ¿verdad? Así es que por lo demás, también les gustó a donde fuimos a hacer la carne el otro día allá abajo, bien panorámico se veía todo allá. Es que aquí, la verdad es que aquí tenemos donde hacer, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces no tenemos para ir a cocinar allá, ¿verdad? Ah, cabal. Pero la verdad que cuando se dé la oportunidad, pues ahí lo vamos a hacer, cabal. Así que saluditos muy especiales para todas nuestras lindas personas, bendiciones, y así se ha hecho esta riquísima comidita, saluditos para todos, bendiciones. ¿Cómo lo haciendo? ¿A quién pidió? Ah, bueno. Pidió a ustedes. Así que saluditos muy especiales para todos y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias a ustedes!